muy buenas tardes señoras y señores bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios convertidos en deportes farándula y más mucho agradecemos la presencia de todos ustedes por aquí este miércoles miércoles ceniza que estamos precisamente y bien pues señoras y señores rápidamente vamos a pasar con nuestro panel que ya está esperando por nuestra señal y como siempre pues saludamos a nuestra cop presentadora que está en la ciudad de Miami Florida Miami Florida recibimos a nuestra cop presentadora Luisa Sánchez buenas tardes Luisa muy buenas tardes Virgilio buenas tardes Pablo Rodríguez buenas tardes José Vázquez este qué bueno que te acordaste que yo estoy aquí en en Miami no en Santiago Virgilio este ya quisiera cualquier día de esto te sorprendo y lo hacemos desde allá desde Santiago Pablo está loco que tú vayas por allá que chévere parece que eso se me ha pegado porque acá está en Santiago este nada contenta así que adelante a los demás otros caballeros Pablo Rodríguez que es el que está más lejos desde Santiago de los caballeros Pablo ya le dimos la nacionalidad vamos ciudad corazón buenas tardes Pablo buenas tardes vamos a iniciar como Luisa también bajo protesta yo no estoy tan lejos porque la tecnología me pone cerca de ustedes así que un placer saludar de Virgilio al perdón al maestro José su esposa a Luisa Sánchez nuestra líder comunitaria y periodista deportiva del año según la asociación de mañana a todos los amigos a todos los amigos que pues sintonizan y comparten con nosotros está este enlace comunitario de deportes parándolas y más cada miento y muchas muy buenas tardes gracias gracias Pablo Nelson Rodríguez maestro José Vázquez creo que doña Isabel está en labores hoy pero tenemos al maestro José Vázquez desde desde Miami Florida buenas tardes maestro bueno pues yo entro así quítate tú pa ponerme yo quítate tú quítate tú pa ponerme yo quítate tú qué bueno qué bueno qué bueno primero saluda a todos nuestros públicos todas las personas que se hacen presente por esta maravilla de estos medios cibernéticos saludo a la señora Luisa saludo a Pablo y a ti Vigilo y a Vilma y a cómo no a todos los que se van a hacer presentes de una manera u otra gracias por permitirnos entrar en sus hogares por venir en su carro en su en cualquier lado en el patio donde estén viendo este programa y bueno hoy estaremos conversando bastante sobre lo que ya empecé por aquí nuestro querido Johnny Pacheco que ya partió a la presencia de Dios esa era una de las esa canción esa entradita que tú viste José es de él de Johnny Pacheco y participaron prácticamente casi todos los cantantes que cantaron con él por eso decía quítate tú pa ponerme yo entonces entraba por ejemplo Héctor Labo hacía un corito después entraba Ismael así una de las canciones donde más participaron los cantantes que cantaron cantaron con él ya ok bueno pues definitivamente el primer tema que vamos a tratar vamos a abrir con con el tema esto triste del fallecimiento de ese gran Johnny Pacheco dominicano santiaguero 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 se nos han ido dos grandes santiagueros últimamente y aguilucho de la música quiero decir esto ahí está víctor víctor que era de los pepines también víctor 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 era de los pepines y Johnny Pacheco era de los pepines también Luisita pues nada vamos a hablar contigo primero como dices tú Virgilio la noticia que irrumpió ayer y todo el mundo se quedó boquiabierto porque uno nunca piensa que una figura de ese nivel y tan grande así como que se nos va a ir pero sí ayer lunes el lunes perdón falleció de neumonía por lo que se ha dicho el gran Johnny Pacheco a los 85 años ya estaba bastante avanzada en la edad y ese sí se gozó esos 85 años yo estoy segura de que sí con su muerte Pacheco deja un legado histórico en el género tropical de salsa que se difundió por todo el mundo a él se le atribuye ser el creador de ese término de salsa y fue cofundador de la mítica orquesta La Fania All Star donde se destacaron y brillaron artistas del nivel de Celia Cruz Héctor Labón y muchísimos otros y casualmente ayer el señor presidente de la república emitió un decreto Luis Sabinader declarando el 17 de febrero o sea hoy como de luto nacional de esa forma todas las banderas en las instituciones del Estado y públicas ondearon a media asta haciéndole honor a esta gran figura que indudablemente llevó el nombre de República Dominicana y de la música tropical por el mundo entero no hay parte en el mundo donde no se bailara una salsita de la Fania All Star de esa época de Johnny Pacheco muy carismático muy querido bailaba se lo gozaba dirigiendo esa orquesta era un show o sea verlo a él era un show y era casa llena los estadios más grandes del mundo se llenaron para escucharlos y bailar con él yo tuve el placer de con el amigo Pablo Rodríguez visitar Los Pepines allá en Santiago el dominicano que nos esté oyendo escuchando y luego nos vea por las redes sociales y por YouTube cuando vaya a República Dominicana debe hacer hincapié de ir a Santiago y ir a Los Pepines eso es un área sumamente interesante histórica bien de cantantes de se siente un ambiente buenísimo restaurantes al aire libre música y los murales que tiene solamente los comparo con los de aquí los de Wynwood del área famosa de Miami de Wynwood que vienen de todas partes del mundo a ver los murales de las calles pues así Los Pepines señores tienen unos murales increíbles especialmente de figuras del nivel de él de Johnny Pacheco de Celia Cruz y de muchísimos otros por todos lados así que les recomiendo de que visiten esa área y vayan por ahí se tomen sus selfies y eso con el mural del gran Johnny Pacheco así que adelante los demás no sé si Pablo y Pablo también tiene una tenía una sugerencia que él escribió en Facebook muy interesante que es bueno que Pablo nos la repita ahora en vivo y a ver si todos estamos de acuerdo en que eso debiera de hacerse en esa forma bueno buenas tardes nuevamente yo he venido promoviendo la idea de que se recoja la historia del empoderamiento y de la contribución de los dominicanos a la historia universal que se construya un museo en el país que registre todo lo que ustedes están construyendo y realizando en el mundo fuera allén de los mares fuera de la República Dominicana Johnny Pacheco pues sería un personaje que obviamente honraría ese museo pero a su muerte yo tuve la oportunidad de conocerle personal y tengo una foto interesante que no quise publicar pero bueno Johnny Pacheco reúne todas las condiciones para que para que se haga una avenida llamada Johnny Pacheco aquí en Santiago porque en la capital la la prolongación en la avenida España tiene una parte que se llama calle o boulevard Johnny Pacheco así que antes de su muerte ya había sido honrado yo quiero asociar esto con otra idea fíjense ustedes pensemos en Versace la casa de Versace Versace allá en la en Ocean Drive pensemos en Oscar de la Renta pensemos en las hermanas Mirabal y unamos a Allende sus ocupaciones individuales y entonces unamos a Johnny Pacheco a eso que en la casita donde él naciera que yo no sé dónde o dónde nació aquí que se convierte en un pequeño museo esa casita de Johnny Pacheco como la de Versace fiesta todo el turismo que atrae hacia Miami Beach el museo de la casa que es un imperio prácticamente una mansión de Versace entonces esas grandes personalidades como Oscar de la Renta como cuando usted va a Salcedo y llega al museo de las hermanas Mirabal aquella casita donde ellas vivieron donde cocían donde uno ve su vestido las camas donde dormían es maravilloso es emocionante entonces nosotros debemos de ir motivando creando la cultura de permanecer de hacer permanecer en la historia y en la eternidad nuestros valores nuestros grandes realizadores de cualquier actividad humana en que se destaque por eso mencioné a Pacheco las hermanas Mirabal y Oscar de la Renta me parece me parece excelente idea me parece excelente idea de que ahí en Santiago pues sobre todo ahí en los Pepines ya que hemos tenido grandes artistas de esa área maestro José Vázquez bueno yo me voy por la parte que me corresponde los técnicos con la la aparición de de Johnny Pacheco en la música en Nueva York es importantísimo notar algo el son cubano tenía un estilo que él se dio cuenta que había que agregarle algo porque la charanga la flauta permanece durante toda la pieza tocando y el violín sin embargo él introdujo la flauta en algunos momentos y cambió un poco la estructura rítmica aparte de que como dijo Luisa él formaba un show delante que le dio una nueva versión a lo que es el son realmente Pacheco hizo un grandísimo aporte al son sin quitarle la esencia del son que es lo más importante y bueno la trascendencia ya la sabemos llenando estadios en Japón en China en lugares tan remotos que nadie pensaba que podían cantar el son yo tuve la idea de participar con él en un concierto cristiano cristiano aquí en Bank United en Miami yo le abrí a Richie Ray Bobby Cruz yo tenía un grupo se llamamos Taza nosotros hicimos una orquesta que dirigió en ese momento Alejandro Vargas Colita que debe estar por ahí viéndonos nosotros después vino un momento donde se le hizo un homenaje a Pacheco ya estaba en una situación un poco delicada de salud yo fui que lo subí al escenario y le esperé que le entregaran el reconocimiento y hablé mucho con su señora pero ya él estaba en una situación un poco delicada de salud así que bueno tuve esa dicha José tengo entendido que el nombre que él le puso a la orquesta la Fania fue en honor a su esposa dicen yo no estoy seguro que sea así pero dicen que era en honor a ella sí porque yo leí eso en algún sitio que era que el nombre de Fania esa famosísima orquesta que Celia Cruz menciona tanto hay algo que estaba leyendo hoy en las redes y es con relación a que las nuevas generaciones específicamente en la República Dominicana conocen poco de Johnny Pacheco y es la realidad eso no lo podemos viar yo creo que la nueva generación no conoce mucho de Pacheco ¿qué tú crees José? lo que pasa es que la salsa que se toca ahora realmente temáticamente se ha alejado totalmente de lo que Pacheco creó Pacheco creó una salsa que tenía unas letras muy específicas para gozar para que la gente gozara o eran historias personales por ejemplo como lo que grababa Rubén Blaise que eran historias de Pedro Navaja y cosas así ahora la salsa se ha tornado demasiado romántica y demasiado muy esquemática entonces no es la salsa que tocaba la Fania y por eso esos muchachos no conocen porque se han alejado totalmente de la estructura que creó Johnny Pacheco y hay que darle ese mérito a él porque él fue quien creó lo que se llama salsa entre esos tiempos de la Fania o el estar lo que se toca hoy es otro tipo de cosas otra salsa dime Luisa es que es cuestión generacional eso pasa en todas las generaciones cada 15 20 años cambian las cosas inclusive esos géneros tienen otros matices y otros colores que es lo que ha pasado con la salsa que se hace ahora no quiere decir que lo que se haga ahora no sea bonito ni sea buenísimo de bailar la chiquito ping-bang gillo sarante eso es para uno volverse loco bailando pero como dice José y él sabe mucho más de esto que yo lo que se hacía con la Fania o lo que hacía Johnny Pacheco era algo totalmente diferente los colores y las totalmente diferentes pero yo creo que es eso que es cuestión de generacional y como esos jóvenes a lo mejor crecieron en sus casas sin oír ese tipo de música pues no las reconocen no las hacen suyas tienen tienen otro gusto así es vamos a saludar unas cuantas personas que se hacen presentes esto tenemos que Josefa Martín se hace presente por primera vez Josefa buenas tardes qué bueno que está por ahí Josefa una amiga nuestra de Vilma de hace muchos años también está Vilma desde la segunda planta y Niurka hace un aporte nos dice Niurka que Johnny Pacheco tocaba guiro violín clarinete desde los 17 años en el Bronx ya que se fue alrededor de los 17 años huyendo con su padre de la dictadura de Trujillo ese aporte nos lo hace Niurka Herrera gracias Niurka por el aporte bien pues déjame ver creo que Vilma nos trae dice Niurka que ella bailó mucho en New York compa yo imagino que sí que tiene historia Niurka bailó hasta con compadre Pedro Juan oye las está poniendo al mismo nivel de Fefita que le dicen No, no, no no quise decir tanto Luisa Pablo te leímos el pensamiento porque Fefita estaba de policía duró un día entero de policía y eso ya Pablo que tú tuviste eso en los periódicos ahí la vimos con su uniforme a doña Fefita ay Fefita Fefita es un caso grande yo me la gozo yo me la gozo siempre mira Virgilio que no nada como tanto el señor José Vázquez y yo tenemos que ausentarnos antes de que termine el programa yo tengo un par de datos que quería decir en referencia en el área de deporte ya si no hay más nada que agregar con lo de Johnny Pacheco que me gustaría tú sabes dejarlos decirlos antes de que me termine mi tiempo parece buena la idea de hablar ahora un poquito si fíjate hoy y yo sumamente orgullosa hoy cumplen 100 años de su fundación los leones del escogido fueron fundados un 17 de febrero de 1921 entonces casualmente a esta hora a las 6 y 30 en República Dominicana ahora de allá se está presentando un documental que se llama un pedazo de nuestra historia donde ellos entrevistan figuras como Juan Marichal los Alou ese tipo de cosas hablando sobre la fundación del escogido lo que significa el escogido en cuanto al deporte en la República Dominicana así que es muy interesante yo particularmente lo bueno de verlo se va a ver a través de un canal que tienen ellos que se llama Escogido TV pero los que no puedan accesar eso en YouTube ustedes ponen Escogido Baseball Club y ahí pueden accesar el documental que uno lo puede ver diferido streaming más tarde o el día que quiero lo que sea pero yo creo que es interesante a todo el que le interese el béisbol ver este documental a ver de qué se trata y celebrando los 100 años de los leones del escogido que forman parte muy importante de la historia del béisbol de la República Dominicana que incluye 16 campeonatos nacionales y 4 series del Caribe así que no dejen de ver este este documental y nada qué pena que con lo de la pandemia yo estuviera ya en el estadio Piqué llevar algo de eso en alguna fiesta celebrando el escogido pero no se ha podido hacer nada 100 años de fundación del escogido eso es mucho que decir y no es un emblema exacto emblemático de la República mucha historia que hay detrás del escogido y tú estás ya te digo que combina el deporte y la política es una parte interesante sobre sobre el escogido pero no claro esto felicitamos ahí a los escogidistas Pablo escogidista ¿qué está Pablo? Muchísimas gracias don Virgilio muchísimas gracias bienvenida hay espacio para que usted venga y se una a nosotros pues mira entonces en otra nota dentro del béisbol Bartolo Colón esa gloria del béisbol dominicano ya Bartolo Colón cumple este año en este año cumple 48 años pero él como que es de esos jugadores que no encuentran la forma de retirarse y quieren seguir participando pues consiguió trabajo en estos días acaba de lograr un contrato en la liga mexicana de béisbol con los los equipos los acereros de Monclava se llama el equipo así que va a jugar y yo estoy segura que una figura con él con la experiencia y que todavía tienen sí el deseo y la fuerza y la energía de jugar béisbol les va a aportar a esa liga mexicana de béisbol muchas cosas así que yo yo espero que ver notas de él de que se está destacando y de que y de que los mexicanos los reciben como él se merece pero él él todavía no quiere aparentemente retirarse y se sabe que en grandes ligas aquí en los Estados Unidos pues él no va a conseguir un puesto así que consiguió en la liga mexicana de béisbol con ese equipo de los acereros de Monclava y ojalá que le vaya bien a Bartolo Colón que bueno Luisa ¿te acuerdas de Cutá Pérez? ¿a quién? ¿te acuerdas de Cutá Pérez? Rafael Cutá Pérez sí sí ese era el pelotero que más le caía bien a Pacheco ¿ah sí? a Johnny Pacheco se presentó una vez en el show de mediodía y pidió que por favor le contrataran para grandes ligas a Cutá Pérez mira qué bien qué bien yo me lo gozaba yo lo llegué a ver aquí un par de ocasiones en actividades grandes cuando yo estaba en América en shows grandes que se hacían y él ya te digo él era un show como persona de gozárselo él se gozaba el escenario a carta a cabal eso no había duda ninguna que esos 85 años fueron bien gozados también tengo noticias del Licei como siempre Licei rompiendo tú sabes que de los equipos dominicanos del béisbol Virgilio García y Pablo y José el equipo que tiene más jugadores o que va a tener más jugadores en esta temporada de béisbol en grandes ligas es el Licei va a tener 45 jugadores jugando en los equipos de grandes ligas en esta temporada y ya estos jugadores comenzaron a presentarse ya estábamos ya el lunes creo que comenzó a presentarse para los entrenamientos de temporada los campos de entrenamiento de las grandes ligas el lunes se comenzaron a llegar y ya hay muchos de ellos que llegaron en total la República Dominicana tiene 172 dominicanos que van a participar de una forma u otra en las grandes ligas en los equipos de grandes ligas pero el Liceito los Tigueritos tienen 45 jugadores eso es mucho decir pero siendo las águilas las águilas son las águilas fíjate de eso bueno sin tener tantos jugadores en las grandes ligas están empatados con ellos en campeonatos y en todo tipo ¿verdad? miren señores dos cositas vamos a añadir aquí doña Isabel Guzmán de Vázquez se unió al grupo que bueno y nos aporta lo siguiente Fania viene del nombre griego Estefanía y no ella buscó y no encontró ninguna relación con el nombre de la Fania All Star la esposa de Pacheco se llamaba o se llama María Elena Pacheco y dice aporta sobre eso que la esposa de Pacheco la llamaban Chiqui como el maestro José Vázquez se tiene que ir más temprano que tú Luisita yo quiero poner ¿qué le parece si ponemos el primer aporte que nos enviará el maestro José Vázquez antes del irse para que nos dé un corto comentario al final buena idea si habrá tiempo para el comentario pero vamos a escuchar el primer aporte de José Vázquez y su esposa doña Isabel Guzmán de Vázquez disfrutemos Tanto tiempo disfrutamos de este amor de mi vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí no pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará más de mil años muchos más yo no sé si tendré amor amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí no pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tendré amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí sabor 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 a mí para las nuevas generaciones de 50 o de que hay tantos pleitos con la música que está sonando hay una simple y sencilla razón todo lo que hagan háganlo con amor con amor planteen un tema que alimente el alma y el corazón no planteen temas de sexo desordenado no planteen temas de aberraciones de disminución de la persona no planteen a la mujer como un objeto planteen el amor que es lo más importante pasará más de mil años muchos más yo no sé si tendrá amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes eso es el amor excelente como siempre excelente como siempre el maestro José y su esposa Doña Isabel bueno José sabemos que te tienes que ir temprano hoy tienes otro compromiso excelente canción y te damos los micrófonos porque sabemos que te tienes que retirar bueno nada para despedirme pero también dejar en la mente de todos nosotros los dominicanos la importancia de haber tenido un personaje de la de la categoría artística de Johnny Pacheco para nosotros es un grandísimo honor y bueno sabemos que está en el hielo con el señor y estoy de acuerdo con Pablo con la propuesta que Pablo ha planteado realmente debiésemos tomar esa propuesta y que se haga una realidad y me despido con esto que fue uno de los mejores sones que aprendí sonero no olvide mi son sonero sonero no olvide mi son sonero y hay otro que dice ya amaneció en el sitiano y el gallo canta su se canta por la mañana y el se levantó como hay pacheco que van a tener usted hay pacheco que van a tener usted oye pacheco hay pacheco que van a tener usted formar a usted en los cielos bravo 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 jose excelente excelente maestro jose vázquez que aporte más maravilloso nos ha traído usted en la tarde de hoy gracias jose sabemos que tiene otro compromiso no te robamos más tiempo nos vemos el próximo miércoles saludo doña isabel gracias ya nos está escuchando por ahí bueno pues luisita nosotros sabemos que tú también te tienes que retirar así que los micrófonos son tuyos para que comentario adicional que tenías en el tintero adelante luisita y para para decirle bueno para nosotros los los floridianos y todos los fanáticos del béisbol que vivimos en el sur de la florida el presidente de los morlings Derek Gitter anunció el lunes sigo diciendo como que ayer era lunes ya hoy es miércoles este lunes que se van a permitir fanáticos en el estadio durante esta temporada de juegos de toda la temporada que bueno wow dice que se trata de un 25% lo que van a permitir del total de la capacidad del estadio y el estadio tiene una capacidad de 37.446 fanáticos así que se van a permitir como 9.300 personas en el estadio pero eso es algo muy bueno que el que es fanático del deporte estaba esperando con mucha ansiedad porque es diferente estar ahí y ver el juego especialmente un estadio tan lindo como es el de el de los morlings así es que ya todos estos juegos incluyendo los juegos que vengan ahora de pretemporada y eso pues se van a permitir jugadores perdón fanáticos en el estadio de los morlings así que nada eso era lo último que tenía yo que agregar ah bueno hay una cosita más ya lo único el béisbol grande que estamos teniendo en estos días de deportes es la NBA ¿no? y estamos hablando de que los morlings han tenido una temporada fría caliente todavía andan por ahí como por el décimo lugar los Miami Hits y los Miami Hits y entonces no lo que se esperaba de ellos pero yo creo que según avancen a lo mejor desarrollarán mejor el caso es que en la conferencia del este los Philadelphia 76ers siguen arriba arriba y seguido por los Brooklyn Nets y en la del oeste estamos hablando que los Utah Jazz son los que están arriba y los Lakers están en el segundo lugar algo interesante el Heat juega hoy contra Golden State y eso va a ser un juegazo muy bueno oh interesante hoy juega contra Golden State y el sábado jugamos contra los Lakers allá en Los Ángeles ajá así que eso va a ser hay algo que quiero añadir sobre todo sobre los Brooklyn ajá tú sabes que los Brooklyn adquirieron a Harden y adquirieron a Irving también y junto con con Kevin Durant mira lo que están haciendo mira lo que están haciendo ese es el equipo ese va a ser el equipo y ese va a ser el equipo que van a tener que que pelear en la división este para llegar a más alto así que ellos van a dejar mucho que decir pero nada entonces ¿qué dices tú Pablo? para tu información hoy el alcalde Abel Martínez recibió alrededor de las 10 y media de la mañana al equipo de las Águilas y Bañas campeón de la serie ah mira que bien que bueno que bueno ya era hora las Águilas son las Águilas olvídate de eso vamos a acabar este año también está bien está bien bueno bye tienes un compromiso gracias nos vemos el próximo próximo miércoles si Dios quiere si Dios quiere cuídense gracias bye bye bueno Pablo Nelson Rodríguez quedamos tú y yo Pablo así que ya tú sabes bueno tenemos buen rato para dedicarle a Zona Franca por aquí pero mira yo creo que es más vamos a ver que tú tienes en el titero porque yo tengo yo tengo algo que nada que quisiéramos que tocáramos bueno pero nada vamos a ver que tú tienes de aquí de aquí hasta el final esta es Zona Franca esto vamos a iniciar Vigilio con una temática creo que la la primordial la más próxima la más necesaria la más urgente que se da en la realidad nuestra y si se quiere en la realidad universal que es el proceso de vacunación que se inició ayer en el país cuando llegaron 20 mil unidades de la vacuna COVID que procedían de la India con la producción con el sello de producción de AstraZeneca entonces ya hoy ayer por ejemplo se inició el proceso de vacunación en el hospital Ramón de Lara en la capital dominicana entonces esto ya hoy se le dio seguimiento al proceso de vacunación siguiendo el plan que había enseñado el presidente bueno el gobierno del estado dominicano de vacunar en en el rango en el catálogo de emergencia en el decálogo de emergencia los primeros a los médicos de primera línea no solamente a los médicos sino a los médicos de primera línea que han estado enfrentando esta enfermedad esta esta situación de sanidad universal aquí y en el mundo entonces esos que han estado en primera línea pues son los primeros en ser vacunados y así sucesivamente en orden descendente pues hoy el ministro de salud pública el señor Arias que para que inclusive es ibaeño Plutarco Arias pues tuvo por vino a visitar a a a abonado la vega puerto plata y santiago que es donde se inició también el proceso de la continuación del proceso de vacunación que ha sido muy bien alabado por la sociedad muy bien acogido obviamente que eso tiene siempre una un segmento de la población que es opuesto a cualquier iniciativa no importa y pongamos como ejemplo a Jesucristo que tenía la mejor el mejor proyecto de amor para el mundo para el universo para la humanidad de aquel tiempo para que sea trasladada a nuestro día pero Jesucristo también tuvo oposición y crítica pues de esa misma manera el plan de vacunación del país que por ejemplo que porque el presidente no se vacunó de primero él ha dicho yo no ya yo no soy como ciudadano yo soy el presidente de la república pero también soy un ciudadano y no soy de los que estoy en primera línea aunque estoy trabajando y salgo con mi protocolo hacer mis presentaciones protocolares y funciones de gobierno pero no soy un médico no soy un profesor no soy un policía que son los los cementos la unidad Pablo una pregunta tú estás de acuerdo con eso que el presidente no se vacunara de primero porque aquí casi en todos los países el presidente que ha dado la 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 el primer paso como garantía de que eso es seguro y eso yo ha habido un sector que ha habido ha tenido sus críticas con relación yo cuál es tu opinión yo mi opinión es que yo hubiese preferido que él diera el ejemplo hubiese dado el ejemplo de vacunarse porque mandaba un impacto psicológico de mayor credibilidad de mayor colaboración de la comunidad para que acepte la vacuna como la vacuna es voluntaria entre esa vacuna si quieren no es una imposición legal porque no lo permite la constitución ni está dentro de los poderes del estado de imponerle a la sociedad una una que se vacunen o no a pesar de que el que no se vacuna y teniendo la oportunidad pues se convirtió mantiene en la posición de agente retransmisor o transmisor de la enfermedad bueno ya es una decisión que lo tomarán aquí quienes quieran y quienes no quieran como saben que los Estados Unidos en Francia en España en más en todas partes porque siempre ese segmento opositor que nada contra la corriente pero no veo tampoco de mayor esto caso y que sea un problema el que el presidente haya decidido para dar otro nivel de ejemplo de realmente irse a la necesidad más urgente que no él que él no la representaba si representaba el ejemplo más prudente más influyente en términos de la vacunación pero de toda manera el proceso se ha iniciado lo que yo hubiese también querido es que al tiempo en que llegaron la vacuna ya hubiese sido un plan paralelo de que se vacunase al mismo tiempo en la capital en Santiago en Puerto Plata en San Francisco en los polos de mayor urgencia no que el ministro esté como ha estado en presencia hoy aquí en Santiago el ministro no tiene que estar a mi juicio en todas partes sino que el plan representante del ministerio de salud pública en cada provincia pues que encabece el proceso de vacunación y así que se descentralice más la actividad del proceso de vacunación como son todas las actividades aquí pero de toda manera le damos la bienvenida y los mayores créditos esas son variables pequeñas pero el crédito importante es que si ya se inició el proceso de vacunación en el país que se llegaron 20 mil unidades de vacunas y se espera que en los próximos días lleguen otras 100 mil y 27 mil porque no ha sido un problema de defecto de acción del gobierno se compraron a tiempo se le dieron a tiempo y se pagaron a tiempo las vacunas pero las farmacéuticas grandes también han pasado a distribuir o a entregar las primeras en los países más ricos del mundo ya me he sentado en Estados Unidos Francia España Italia Canadá etcétera en Alemania entonces los países más ricos del mundo han acaparado han manipulado el recibo de la vacuna en el mundo inclusive la Unión Mundial de la Salud ha protestado contra eso que haya una distribución más democrática más humanitaria si se quiere que los países ricos no sean tan egoístas para acaparar para almacenar las vacunas por ejemplo nosotros hoy el código nosotros como país que debido a la situación que Canadá prohibió los vuelos hacia la República Dominicana y hacia su frontera que quizá no pueda ceder alguna cantidad de la extra que compró se está trabajando en eso y se espera que Canadá done unas 50.000 o 60.000 unidades vacunas para nosotros ir almacenando no almacenando sino procediendo a vacunar a la sociedad Dominicana yo quiero añadir Pablo que debemos debemos aplaudir aplaudir ese esfuerzo extraordinario del gobierno para dar inicio al plan de vacunación esto que nada que muchas personas pensaban que no iba a empezar por ahora pero ya ya está en función así que que nuestro reconocimiento a ese esfuerzo extra adelante Pablo ¿cuál es otro tema que tú también tú sabes que tenemos hay varios temas hay una gente interesantísima pero un tema de que importante también de la de lo que es el nuevo estilo de gobernar por ejemplo la Secretaría de Educación está envuelta el Ministerio de Educación el Ministerio ya no es Secretaría que nosotros somos de los de los análogos de aquellos tiempos que llamamos Secretaría pero los ministerios el Ministerio de Educación está envuelto en un escándalo de asuntos de compra y contrataciones tráfico de influencia o no con empresas que han han ganado parte de las licitaciones que no cumplen con los requisitos inmediatos para ser ganadores y entonces una por ejemplo una pareja de pozos con dos empresas suponte tú y Vilma que tienen que supuestamente tienen dos empresas diferentes y que son empresas competitivas pero ustedes son los únicos inversionistas que la tienen en un apartamento por ejemplo esas dos empresas cada una gana una licitación de cuatrocientos mil millones de pesos o cuatrocientos millones de pesos se están cuestionando acciones como esa y cuando digo qué bueno que no que sucedan esos elementos sino qué bueno que hay una nueva filosofía de enfrentar las cosas que no están bien y es que ya esos casos llegarán al escritorio del director del de compra y contrataciones públicas carlos no es que sea bueno que haya sucedido sino lo bueno es que si sucedió fue por la por la el sello que el presidente Luis Abinader ha impregnado a la filosofía a su nuevo gobierno pues las cosas se van revisando inmediatamente van sucediendo cuando suceda esa parte es buena otra temática si se quiere es bueno la etapa histórica vamos a reflejar un poquito eso con la con el 48 aniversario que cumplió el asesinato ayer el 16 ayer el martes 16 cuando se ordenó el asesinato del del presidente constitucionalista el el coronel Francisco Alberto Camaño de León que llegó en 1973 a playa por San José a playa Caracoles y que fue apresado con vida en el gobierno de Balaguer y que narran los historiadores que Balaguer dijo que en este país no había cárcel para un hombre como Camaño lo que él se entiende que a ella mismo se le dio la orden a los generales a los que lo apresaron a que bueno fusilen ese hombre que no hay cárcel para fue ayer se cumplieron 48 años de ese asesinato de ese hombre historia de ese hombre patria de ese hombre democracia que se llamó Francisco Alberto Camaño de León otro tema importante y es que por ejemplo estamos en la en la finalización se acaba de finalizar una parte de una parte ¿no? del congreso del partido de la liberación dominicana este 14 domingo 14 de febrero donde se eligieron unos 300 nuevos miembros de su comité central y que ha traído muchas críticas a pesar bueno como siempre crítica y comentarios positivos pero hay un cuestionamiento mayor que es el de que realmente hubo una mutilación del ejercicio democrático dentro del partido de la liberación dominicana ¿por qué? porque para elegir esos nuevos miembros no se le dio participación a la masa a la gran membresía a la membresía completa de un millón medio millón lo que sea que tenga el padrón del partido de la liberación dominicana sino que se eligió que los presidentes del comité de base de internet eso es lo que establecen los estatutos del PLD eso es lo que establecen los estatutos del PLD así que se eligen los miembros del comité central eso es lo que dicen los estatutos los estatutos no dicen eso que para elegir los miembros no pregúntale a José Laluz los miembros del comité central te voy a referir no a mí te voy a referir a José Laluz quien aspiraba a la secretaría y le ha retirado porque ha dicho que el presidente el presidente de la medida quiere mantener hacerse un traje totalmente a la medida que ahora esa es una posición personal de José Laluz no 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 es una crítica espérate José Laluz es un crítico pero la forma de elegir a los miembros del comité central es algo estatutario eso es lo que establecen los estatutos los estatutos bueno pues los estatutos que no te de acuerdo y que él exprese que que Danilo Medina se quiere hacer dueño absoluto del partido y todo lo demás que ha y que busca y que esa es su opinión y hay que respetarse bueno él diría él diría no oye te voy a me voy a referir a su como yo no soy un especialista como tú dentro de tú sabes que tú eres un especialista de las interioridades del partido de la revolución americana por lo menos en la florida pero que también pasaste por tu círculo de estudios y es muy bien como dijo José Lalu un programa yo me gradué de PLBI y eso también yo tuve que durar dos años en un círculo de estudios que bueno que bueno que bueno que así sea porque ojalá que todos los partidos tengan su círculo de estudios y que la gente sienta el orgullo de graduarse en ellos ahora de que la democracia se mutiló no solamente comenzó la democracia y ejercicio antidemocrático en la en el en la reunión en el comité en lo que hicieron el mini congreso que hicieron en Juan Dolio cuando se la Danilo se le se le abrió el proceso en la oportunidad de la elección y ahí el presidente de la UNED que era el presidente del partido en ese momento y los y los dirigentes los altos dirigentes pues se auto eligieron hasta el 2020 sin elección eso lo dicen los estatutos no pero es que las las élites de los partidos no entienden que la democracia debe ser ejercida y que las masas a que a la que ellos apelan a esa membresía en cada elección para que voten tienen derecho a elegir su dirigente no que se le imponga y eso es lo que ha venido haciendo no solamente el partido de la elección dominicana la 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 comunidad de partidos políticos que está en crisis en la república dominicana que está en una gran gran crisis y que quizás pasemos en el 2020 como dice y vuelvo a citar a José Ló dice que el PLD se encamina a la misma condición que han logrado el partido reformista y el partido revolucionario dominicano de condición de partido minoritario después de hacer mayoría ¿por qué? porque no se ha ejercido la democracia porque a la masa se manipulan y no solamente pues se utilizan para llevarla a las urnas Pablo tenemos un minuto más disponible porque tenemos que identificar la emisora y tenemos un video más del maestro Sebasti ah no por eso vamos a sintetizar en un minuto con mucho gusto vamos a una más suave tenemos que Jennifer López anda por aquí firmando una película que se llama The Chuck Gump la boda de las escopetas entonces pues que bueno que por aquí anda Jennifer López en esa actividad y que el ministro el secretario general de la organización de turismo de la organización mundial de turismo se llama Surah Pololicas Vili ha dicho que la República Dominicana tiene uno de los si no el mejor uno de los mejores diseños del protocolo turístico que es un país libre que es un país disponible fácil y que él recomienda para que los turistas del mundo puedan venir a la República Dominicana porque el protocolo que se ha establecido para recibir y dar el servicio turístico es si no el mejor no está en segundo lugar empata con el primero en su diseño protocolar y alabó el empeño del presidente ministro del turismo David Collado y Luis Abinadero David Collado por ese diseño y a la empresa turística que han hecho para servir para dar el servicio del turismo en la República Dominicana mira Pablo yo me alegro que tú menciones que Jennifer López está en nuestra querida Quisqueña anda sin Alex Rodríguez pero está por aquí y es bueno recordar que que gracias al doctor Leonel Fernández Reina que fue el propulsor de la ley de cine de la República Dominicana muchos artistas y muchas empresas de todo el mundo han ido a firmar películas allá a la República Dominicana por los incentivos de la ley de cine mira Pablo vamos a pasar ahora esto a identificar la emisora y después tenemos que pasar con una de las canciones del maestro José Vázquez cualquier comentario adicional probablemente lo dejamos para el próximo ah no pero tú no sonas francas ya esto es una esto es una artística ya el maestro José Vázquez hizo sus canciones déjame terminar con un tema que es interesante él además hizo una hizo dos porque no hicimos hicimos una buena yo creo que hicimos una muy buena parte artística en referencia a la exposición sobre Johnny Pacheco y las canciones de don José y su esposa hay un puntito interesante de Hipólito Mejía pero corto Pablo no más tengo trata de sintetizarlo en un minuto Hipólito Mejía Hipólito Mejía dice yo no me siento cómodo con que los presidentes sean acusados o llevados a la justicia bueno dice el presidente Mejía yo quiero decirle que usted está equivocado que los presidentes son seres ciudadanos tanto como cualquiera de nosotros y que si hacen algo mal y ejemplo tenemos en Perú en El Salvador en Guatemala y en Francia si algo hace mal un presidente pues que sea capaz la justicia de juzgarlo de determinar si es culpable o es inocente pero no de que porque sea presidente que quede esconderado de cualquier acción judicial no estoy de acuerdo ahí con el presidente Hipólito Mejía ok perfecto bien señoras y señores vamos a pasar a identificar la emisora e inmediatamente pasamos con el segundo video del maestro José Vázquez regresamos en unos minutos siga nuestro programa en tvspanik.com y todas sus plataformas digitales y todas sus plataformas digitales tvspanik.com 24 horas contigo y todas sus plataformas Bien, señoras y señores, vamos a pasar ahora con la segunda canción que nos mandará el maestro José Vásquez. Así que disfrutemos, señoras y señores, el maestro José Vásquez. Qué canción más bella de Perales. Se la pido prestada para cantársela a ustedes. El amén es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Y el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo. Y el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar, un tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Y el amor es una boca con sabor a miel, Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, Para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo. Y el amor es un espacio donde no hay lugar, Y el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. Y el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravísimo! El maestro José Vázquez. Bien, señoras y señores, pues nada, llegamos prácticamente al final. Así es que, Pablo, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Y veo que ya arreglaste todo al 100%. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, Pablo. Y guarda esos temas que quedaron ahí para el tintero. Que el próximo miércoles le mandé la invitación a Ceballos, pero parece que no se hizo, pudo hacer presente. Hasta luego, Pablo, este próximo miércoles. Tiene apagado el micrófono, así que hasta luego. Bye bye. Hasta luego, un saludo a todos. Hasta luego, Pablo. Chao. Bien, señoras y señores, pues nada, llegamos al final y como siempre, como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.